A contar de las 22 horas de este viernes 19 de enero, y hasta el próximo martes 23, la Gobernación Provincial de Valparaíso determinó cerrar el paso a diversos sectores del borde costero, producto del aviso de marejadas anormales para estos días emitido por el Centro Meteorológico Marítimo de la Armada. Una medida que fue coordinada con las diversas autoridades relacionadas con este tema, producto de las características que presentará este fenómeno, que se extiende desde Arica a Lebu, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández e Isla de Pascua. Solicitamos que no se acerquen a estos lugares, que en la provincia de Valparaíso son particularmente la Avenida Perú, en Viña del Mar, el sector de la Roca Oceánica en Concon, y en Valparaíso el Paseo Wheelwright, el sector de Calvita Portales y la Playa de las Locas en Laguna Verde. Quiero también agregar que no está prohibido acceder a estos lugares, particularmente quienes son residentes en ellos y también quienes son sus visitantes, pero a las demás personas la solicitud y la exigencia es que no se acerquen a estos lugares entre las 22 horas de este viernes y el próximo día martes. De acuerdo al informe de la Autoridad Marítima, las marejadas alcanzarán su mayor desarrollo en las respectivas horas de la más alta marea y según las condiciones del viento local, con olas que podrían superar los 3 metros de altura. Efectivamente el fenómeno esperamos que sea con mayor intensidad en la madrugada del domingo, específicamente a contar de la medianoche del sábado, y en especial a la una de la mañana que es cuando tenemos la Pleamar. Por supuesto el fenómeno el día domingo va a estar golpeando con fuerza, pero lo principal y donde nos genera mayor preocupación es los horarios de Pleamar, porque efectivamente en esos horarios es cuando se generan las olas más grandes y eventualmente las posibles inundaciones que podrían provocar. Por su parte, durante la mañana de este viernes, un equipo de la Escuela de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso realizó diversas mediciones con el objetivo de estudiar el estado de las playas antes y después de estas marejadas, producto de las características que se proyecta, presentará este fenómeno. En particular para la Bahía de Valparaíso se espera fundamentalmente sobrepasos en los paseos costeros y en los sectores de playa, y en particular el caso que normalmente genera más dificultades es el caso de Avenida Perú, donde nuestras evaluaciones de sobrepaso dan cuenta que la noche del día domingo, pasando al día lunes, se espera una condición de sobrepaso máximo que podría llegar inclusive el agua hasta Avenida San Martín, como ocurrió en el evento el 25 de junio y el 28 de enero del año 2017. Trabajo coordinado entre la Gobernación, la Armada, Carabineros, la ONEMI, los municipios y concesionarios de playas, que además necesita de la colaboración de la comunidad y turistas para prevenir que se registren hechos que lamentar. Están operando para que las condiciones de seguridad se mantengan frente a un evento adverso, que no solamente es la corriente, tan solo en las playas, la resaca, el tema de la rompiente y con las olas que sobrepasan el borde costero, sino que también por la proyección de elementos sólidos, como piedras de un calibre importante, que también pueden dañar. Ya hemos visto cómo el mobiliario urbano anteriormente se había desplazado, sillones de más de 200, 300 kilos, de concreto, anclados, fueron movilizados, vehículos que fueron movilizados, por lo tanto, cómo queda vulnerable la persona, eso hay que tenerlo claro. Durante la inspección Avenida Perú, las autoridades además llamaron a que quienes visitan las playas lo hagan con precaución y que respeten la orden de no bañarse. Asimismo recordaron que quienes no acaten las medidas adoptadas serán objeto de multas y sanciones. Asimismo recordaron que las autoridades se han desplazado